Tuve la dicha de poner en práctica la situación, porque me hicieron varios goles malos, pero me hicieron uno, a todos nos hicieron goles malos, pero me hicieron uno, donde me acordé de usted, Alejandro, lo vamos a ver, un gol, ya que cuando me estaba retirando, no me da absolutamente ninguna pena decirlo, un gol malísimo, no sé qué me pasó, no sé qué me pasó. Entonces, ¿qué dice? En ese momento me acordé de Alejandro, fui, cogí la bola, no pasa nada, vámonos para adelante, aunque por dentro uno quiere que la tierra se lo trague, ¿verdad? Y esas cosas nos pasan a todos los arqueros, ¿verdad? Sí, claro, pero es muy importante reponerse, el portero no puede fallar, esa es la meta, pero si hay un fallo, un gol es un gol, puede ser muy bueno o muy malo, de mí todo el mundo se acuerda de un gol malo que me hicieron en la Juela, ¿cuál? Yo Cartago, Sara Piquí, un tiro libre por el medio campo. Fue un tiro libre, un centro mal hecho, le salió mal a Sara, la bola ni siquiera iba para adentro. Creo que lo tenemos, ese gol, ¿lo podemos ver, Alejandro? Eso tiene el poder. Sí, déjamelo, a ver. Interesante. Pero nos pasa mucho eso de que estamos pensando, ¿será ese? Ese, 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 ese. Ah, no, se la ganó Alejandro. No, no, está bien, lo que pasa, sí, claro, ahí, la tiraron adelante y no pasa nada, vamos adelante. Es que es una elección de vida, no es el gol. ¿Por qué pasa eso? Lástima que no se ve el lado contrario, pero al lado contrario, el contragolpe tenía a Luis Quiroz solo, solo. Cartago estaba completamente arriba. Si yo le metía el pelotazo a Luis Quiroz, era gol. Era gol. Claro, me salió al revés.